Seguimos en Trujillo. Cámaras de seguridad registraron como tres delincuentes armados robaron una fuerte cantidad de dinero a dos personas que iban a bordo de esa camioneta de color negro. El vehículo negro estaba estacionado en la avenida España cuando es interceptado por estos marcas. Uno de ellos dispara al conductor mientras que el otro abre la puerta del copiloto y la víctima suelta la mochila donde estaba el dinero en efectivo. Los delincuentes tomaron el botín y se fueron en una moto para huir con rumbo desconocido. Tras este ataque, el copiloto logró salir del vehículo y ponerse a resguardo mientras que el conductor fue llevado al hospital Belén para ser atendido.